Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 20 de marzo del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otras informaciones y noticias internacionales que están directamente vinculadas a esta guerra que llega ya a su día 756. Antes de comenzar y hoy de manera muy especial, quiero saludar a todas las personas que me ven desde cualquier parte del mundo y en especial, por supuesto, a los suscriptores de este canal que, bueno, gracias a su contribución, a su apoyo diario, a sus comentarios, a sus likes, a simplemente el hecho de estar apoyando desde cada uno de estos días a Frente Militar y Geopolítico, incluso a los que se suscribieron desde el principio. A todos ustedes les doy las gracias de todo corazón y, bueno, de verdad han sido parte de esta comunidad increíble desde el principio. Celebramos un hito importante. Hemos llegado a 20.000 suscriptores en muy poco tiempo y, bueno, más de 20.000 incluso. Ya hemos sobrepasado ya rápidamente los 20.000 suscriptores y les doy de verdad las gracias a todos ustedes que me ven en este instante desde cualquier parte del mundo. Sé que no solamente nos ven en el continente americano, como muchos dicen por ahí, América es de todos y claro que sí, Estados Unidos, Canadá, pero toda la región de Latinoamérica. Por supuesto, los que me ven desde Europa, los amigos que me ven también desde África, desde Asia, desde cualquier parte del mundo. Por eso siempre digo a todos los que me ven desde cualquier parte del mundo. Su gran apoyo y su participación han significado mucho para este canal y, por supuesto, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando arduamente para brindarles contenido de calidad y análisis sobre los asuntos geopolíticos, grupos militares, globales, de manera general, que nos impactan a todos. Así que, una vez más, muchas gracias por seguirnos, lo tengo que decir. Muchas gracias por apoyar este canal y, bueno, vamos a continuar en este viaje juntos. Saludos a todos y hoy, desde el principio, les voy a decir que Dios los bendiga a todos. Gracias por todos esos suscriptores a Frente Militario y Geopolítico en tan poco tiempo. Pues, dicho todo esto, creo que con estas palabras de alegría de mi parte y de agradecimiento, bueno, vamos ya a comenzar la transmisión de hoy porque hay muchos, muchos temas interesantes que comentarles y vamos a directamente iniciar con este artículo que publicaba Político. Este artículo, en realidad, ayer, como el programa ya se había hecho bastante extenso, no quise ponerlo desde ayer, pero está ahí, estaba ayer ahí y lo voy a traer hoy de todas maneras y tiene que ver con algo que está relacionado con los soldados europeos, miembros de la OTAN. Pues, los soldados europeos siguen renunciando justo cuando la OTAN los necesita, ¿sí? Los aliados occidentales sopesan el servicio militar obligatorio o el servicio nacional a medida que crece la amenaza de Rusia, ¿no? Los soldados europeos siguen renunciando justo cuando la OTAN los necesita y los aliados occidentales están sopesando el servicio militar obligatorio. Vamos a ver qué más nos trae este artículo político que ha estado muy activo en estos últimos días y que hoy, precisamente, les traigo más artículos de esta agencia de noticias, ¿no? Que es un medio occidental, vamos a aclararlos, vamos a aclararlo, no es un medio ni prorruso ni oficial ruso, ¿no? Los soldados europeos están abandonando el ejército. En Europa ha surgido gravemente la cuestión de la reducción del número de militares. No se trata de reclutar nuevos soldados, sino de dejar los existentes. En Francia, el personal militar permanece en las Fuerzas Armadas una media de un año, menos que antes. Y, bueno, en el Reino Unido, por ejemplo, tiene un déficit, nada más y nada menos que el Reino Unido, ¿no? Tiene un déficit anual de personal de 1.100 soldados, el equivalente a dos batallones de infantería. Los europeos se sienten disuadidos por las constantes horas extras y los meses fuera de casa. Imagínense en una guerra contra Rusia, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Por supuesto, no estoy a favor de que la OTAN ni ningún país europeo, bueno, los soldados de la OTAN tengan que estar pasando por una guerra, ¿no? En la cual ni siquiera tiene que ver con ellos. Pero, bueno, solamente traí este artículo para observar que muchos de estos países de la OTAN, incluso desde el punto de vista del personal, del personal que tienen disponible para cualquier, digamos, despliegue o fuerza de despliegue rápido, pues ni siquiera tampoco están listos, ¿no? Entonces, bueno, el Reino Unido, por supuesto, ha estado impulsando la guerra en Ucrania porque, bueno, les sale barato. Les entregan Storchados, les entregan a Ucrania, por ejemplo, los Challenger y, bueno, los drones marinos. Y, bueno, como la guerra se desarrolla en el territorio de Ucrania, pero sabemos que a pesar de que se desarrolla en el territorio de Ucrania, es una guerra contra la OTAN, pero en el territorio de Ucrania, pues al Reino Unido les sale barato. Y, bueno, los que pierden la vida son los ucranianos, ¿verdad? O sea, hasta el último ucraniano, como se ha dicho ya, no solamente en este canal, sino en muchos canales. Y, bueno, al Reino Unido, a Francia les sale barato. Bien, bueno, a Francia les sale barato hasta ahora, les sale económico. Vamos a ver Francia si al final, con este ir y venir de informaciones, de verdad lleva a tropas a Ucrania porque, bueno, saben la respuesta contundente que les pueden dar. Relacionado con esto de las tropas de la OTAN y, bueno, la percepción que tienen de la posibilidad de una eventual, que para mí no creo que suceda, la verdad, a no ser que la OTAN directamente ponga sus botas en Ucrania y ataque directamente a Rusia. No creo que suceda una guerra entre Rusia y la OTAN, al menos de esta manera. Hoy el presidente polaco, Duda, expresaba, Andrés Duda, no sé pronunciar bien el nombre, expresaba que Rusia pronto podría restaurar su potencial militar y atacar, una vez más, con el miedo de que Rusia ataque a los países de la OTAN ya en 2026. Esto decía el presidente de Polonia, nada más y nada menos. Rusia pronto podría tener tal potencial que podrá atacar a la OTAN ya en 2026 o 2027, a esto se refería, sobre todo teniendo en cuenta un informe de expertos alemanes y argumentó lo siguiente sobre la necesidad de que los países de la alianza aumenten el gasto en defensa debido a la amenaza de Rusia. La OTAN debe aumentar el umbral requerido para el gasto en defensa de los países del 2 al 3% del PIB. Bien, Duda decía esto no solamente por el tema de una cuestión de convencimiento o tal vez podríamos llamarlo de una opinión propia del presidente polaco, sino que lo expresaba porque sabe que es muy probable que en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos sea elegido el presidente, bueno, el señor Donald Trump, el expresidente, que podría convertirse en presidente al menos por cuatro años más. Y saben que Donald Trump ha estado presionando para que los países de la OTAN sí paguen este requerimiento que tienen que es un mínimo de 2% y que no estaban haciendo. Es una cuestión de sentido común, están apareciendo nuevos informes y recientemente vi un informe de expertos alemanes según el cual quizás ya a finales de 2026 y 2027 Putin, después de haber trasladado su economía a una base militar, tiene tal potencial militar que pueden atacar a la OTAN. Eso decía el presidente polaco y que tienen que prepararse en los próximos dos o tres años para que puedan de alguna manera estar preparados para cualquier ataque de Rusia a la OTAN. Lo cual sé que no va a suceder a no ser que la OTAN ataque a Rusia. Ese es mi punto de vista y estoy seguro que muchas de las personas que están aquí viendo ahora mismo este video están conscientes totalmente de esto. Precisamente relacionado con esto, Político también publicaba otro artículo y así lo titulaba. Donald Trump dice que no abandonará a la OTAN si Europa paga. Saben que Donald Trump es bastante frontal en estos temas y dice muchas veces estas declaraciones que causan mucho revuelo, declaraciones que se pueden considerar a veces incendiarias por los países europeos, sobre todo aquella que realizó hace un tiempo, expresando que si los países no pagaban, los países de la OTAN no pagaban este mínimo del 2% del PIB o no aportaban ese mínimo del 2% a la financiación de la organización belicista, pues que Estados Unidos, le diría Rusia, que haga lo que quiera con los países de la OTAN. Y bueno, eso provocó un revuelo enorme y bueno, como parte del artículo político que publicaba hoy, expresaba que el probable candidato republicano, bueno, el candidato republicano, señor Donald Trump, le dijo a Nigel Farage que está comprometido con la alianza militar mientras que Europa aporte dinero. Estados Unidos estará 100% con la OTAN bajo su liderazgo siempre que los países jueguen limpio. Así expresaba el señor Donald Trump en una entrevista con su amigo y aliado Nigel Farage para el canal de televisión británico GB News, que se emitirá el martes por la noche. Trump reafirmó, bueno, hoy en este caso, Trump reafirmó su compromiso con la alianza atlántica, bueno, ayer en realidad fue, ayer, sí, se emitió ayer. Trump reafirmó su compromiso en la alianza atlántica, pero advirtió a las naciones europeas que no aprovechen el apoyo estadounidense. La OTAN tiene que tratar a Estados Unidos de manera justa, porque si no es por Estados Unidos, la OTAN literalmente ni siquiera existiría. Así dijo Trump y creo que en parte aquí, bueno, en parte no, yo creo que tiene razón. Si, bueno, Estados Unidos es el que más aporta a la OTAN y es el que tiene bases en todo, prácticamente casi todos los países de la OTAN, los países bálticos, en Polonia, en Alemania, en Rumanía, bueno, en Alemania, bueno, ya lo mencioné, tiene bases en todos los lugares y cada vez quiere impulsar más las bases de los Estados Unidos en todos los países que forman parte de la OTAN y en muchas de estas, sobre todo en Polonia, en Rumanía, tienen cohetes intersectores, cohetes de gran alcance también, que pueden atacar incluso con el alcance que tienen, podrían llegar hasta el territorio de Rusia. Por lo tanto, esto que dice aquí, finalmente, que la OTAN tiene que tratar a Estados Unidos de manera justa, porque si no es por Estados Unidos, la OTAN literalmente ni siquiera existiría. Más bien por eso lo está expresando el expresidente y candidato republicano actual, Donald Trump. En otro orden de informaciones, hoy The New York Times publicaba un artículo muy interesante que también se los traje como parte de la transmisión de hoy y expresaba como parte de este artículo que, bueno, lo titulaba de esta manera, ¿no? Simbolismo o estrategia. Ucrania lucha por conservar pequeñas ganancias, ¿no? Ucrania lucha por conservar pequeñas ganancias y, bueno, que a pesar de las dudas de los estadounidenses, los ucranianos dicen que defender lugares con poco valor estratégico vale la pena en bajas y armas porque los atacantes pagan un precio aún mayor. Ese es desde el punto de vista de los ucranianos, ¿no? Sí, como parte de este artículo bastante extenso, hay varias informaciones que mostrarles y analistas militares caracterizan la estrategia de Kiev de mantener, construir y atacar. Las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen la línea del frente en el sureste, reponen tropas con fuerzas y atacan áreas de retaguardia profundas, ¿no? Como, por ejemplo, las refinerías que han estado atacando durante los últimos días, refinerías en todo el territorio de Rusia, pero, por ejemplo, en la región de Zaporoxia tienen que mantener, bueno, recuerden que estamos hablando acerca de Robotino, sobre todo Robotini, tienen que mantener una repisa formada durante la contraofensiva de verano que no solo no condujo a un avance hacia la defensa rusa, sino que también dejó a los rusos con suficiente fuerza y que fueron posiciones que no permitieron a las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzar más hacia el sur. Los soldados hablaron a The New York Times sobre la superioridad de la artillería rusa, sobre las Fuerzas Armadas rusas a lo largo de la línea del frente, que disparan siete veces más proyectiles que las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al tratar de mantener la cornisa de Robotini, los ucranianos pueden ser atacados desde tres lados, lo que les deja una muy baja opción, ¿no? Entonces, bueno, en esencia, lo que planteaba como parte de este artículo, ¿no? Lo interesante es que sí, los ucranianos tratan de mantener, ¿no? Tratan de mantener esas pequeñas ganancias a costa de muchos soldados, a costa de muchas vidas, y en cambio, bueno, tratan de mantener el territorio porque piensan que, a pesar de que no son grandes ganancias, pues los rusos, en este caso el ejército ruso, tiene pérdidas en cuanto a equipamiento militar, en cuanto a recursos humanos, por supuesto, y bueno, que esto ya en sí, para ellos podría ser o considerarse una victoria, ¿no? Por eso lo decía, si se retiran, reducirá la presión, pero será un revés significativo en la guerra, ¿sí? O sea, el hecho de retirarse es reducir la presión, pero a la vez se considera un revés para los ucranianos. La pérdida de territorio, cuya captura estuvo acompañada de grandes pérdidas de soldados y equipos. Es básicamente eso, ¿no? No podemos perder este territorio porque hemos estado tratando de resistir, perdiendo una gran cantidad de soldados y equipos. Pasó en Bakmou, por ejemplo, pasó en Artyomov, Bakmou, pasó en Akdivka, ¿sí? De cierta manera pasó en Marinka. Entonces, bueno, está pasando y va a seguir pasando en determinadas áreas donde están las tropas ucranianas que controlan pequeños territorios, ¿no? Pequeñas ganancias de territorio, pero que tratan de mantenerlo a toda costa para tratar de, digamos, ¿no? De punto de vista territorial no ceder territorio y que, digamos, los rusos no lo llamen como una victoria, ¿sí? Hoy, este periódico italiano, esta agencia de noticias ucraniana, La Stampa, publicaba también otro artículo muy interesante relacionado con las palabras que decía el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, el señor Kuleva, sobre las palabras de Macron, tratando de salvar la cara de Macron. Aquí el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, el señor Kuleva, ¿sí? Creo que se llama Dimitri Kuleva, decía esto, ¿no? Tropas de la OTAN, y se hacía esa pregunta, nuestros soldados son suficientes, pero necesitamos municiones. O sea, dice que sus soldados son suficientes, así plantea, sin embargo, están haciendo una movilización cada vez más forzosa, una movilización donde se agarran a los ucranianos por la calle, los llevan directamente a la fuerza para camionetas, van minibuses y los llevan a algún campo de entrenamiento. Hoy, como van a ver también, hasta se van a los golpes, golpean a transeúntes para que los lleven a la fuerza, pero dice que son suficientes. Bueno, no sé hasta cuándo van a ser suficientes. Y bueno, por aquí, Kuleva empezaba a poner excusas a Macron por sus declaraciones sobre el envío de tropas a Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores expresaba que Macron se refería al enviar tropas de la OTAN más bien a la preparación. O sea, no se estaba refiriendo a tropas en el terreno, pero se refería más bien a la preparación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio ucraniano. Simplemente a la posibilidad de entrenar soldados ucranianos directamente en Ucrania y no fuera del país como está sucediendo ahora. Eso es lo que dice Kuleva, pero como vimos ayer y los que no lo han visto lo pueden ver, en el programa de ayer se mostraba como en realidad ya incluso hasta la prensa francesa estaba preparando o la televisión francesa preparaba a el pueblo francés para una hipotética una hipotética situación donde tuvieran que despegar tropas en Ucrania, ¿no? Lo vimos todos ayer. Hoy The Guardian, otro medio también occidental, es británico, publicaba otro artículo interesante sobre, recuerden que desde hace días, desde hace días, la República Checa ha tomado la iniciativa para comprar o de alguna manera conseguir, no sé realmente cómo lo estarán haciendo, pero conseguir municiones y una gran cantidad de municiones fuera del territorio de la Unión Europea, a saber, tal vez, países africanos, países de Asia, no sé, tal vez, incluso, lo dudo mucho, pero países de América Latina, tal vez, bueno, no sé, pero fuera de la Unión Europea, en territorio, tal vez, de países que no forman parte de la Unión Europea, así lo expresaba la República Checa, donde, sobre todo, como saben, Ucrania tiene, bueno, una herencia soviética muy grande, y muchas de las armas que tiene Ucrania también tienen, o sea, utilizan la munición soviética, en muchos de los países, también en Oriente Medio, hay todavía mucha munición de la época de la Unión Soviética, también, entonces, bueno, no sé realmente, estoy solo haciendo especulaciones, pero no lo han expresado públicamente, dónde han conseguido estas municiones, pero se planteaba que la República Checa ha conseguido, al menos, y va a comenzar a entregar a Ucrania, municiones, incluso antes del mes de junio, como se había dicho en algún momento, se decía que en las próximas semanas, luego se dijo que en el mes de junio, y ahora vuelven a dar atrás y dicen que antes de junio, y esto lo expresaba el ministro checo de Asuntos Exteriores, Jan Lipatsky, afirmaba que se trata de 300.000 proyectiles de artillería que ayudarían a Ucrania varios meses, o que darían a Ucrania varios meses de respiro. Bueno, como están las cosas en el campo de batalla, en el frente, no creo que le dé muchos meses de respiro. Ucrania consume bastante munición, pero mucha munición, muchísima, y no creo que esos 300.000 le alcancen para tanto tiempo. No obstante, el presidente checo, Pavel, afirmó que el país ya ha acordado la compra de 800.000, pero que se necesita una financiación europea adecuada. ¿Sí? Pues, a pesar de todo esto y que Ucrania padece de municiones, todavía carece de municiones y que, bueno, esto lo tiene que comprar la República Checa o financiarlo en la Unión Europea o los países de la Unión Europea para proporcionarse a Ucrania, pues, a Ucrania no le gustaba, por otro lado, el planteamiento que mencionaba ayer el señor Lindsey Graham apoyando la política de Donald Trump de financiar la guerra de Ucrania, pero en forma de préstamos, o sea, le vamos a entregar armas o tal vez le entregamos dinero pero en forma de préstamo, no regalado como ha ocurrido con mucho del armamento que le han estado entregando a los ucranianos y hoy Político publicaba otro artículo más y en este caso se refería a lo que Ucrania piensa del plan de préstamo de los republicanos. Esta es una idea que a Ucrania y especialmente a Zelensky no le gustó mucho, recuerden que la política ucrania es pedir armas denme o dennos armas constantemente hasta el último ucraniano pero muchas de esas armas las quieren regaladas, ¿no? Entonces, bueno, aquí con esta política de préstamo que están planteando en un posible plan los republicanos para acabar de destrabar y enviar el paquete de ayuda a Ucrania, pues esta idea no le gustó mucho a los ucranianos o cuando digo los ucranianos me refiero a la administración de Zelensky y Ucrania se sintió insultada por la idea de asistencia de los Estados Unidos en forma de préstamo. Una fuente de la publicación cercana la oficina del presidente de Ucrania dijo que la idea de los Estados Unidos de ayudar a Ucrania en forma de préstamo resulta ofensiva, ¿eh? Nada más y nada menos que una falta de respeto, ¿no? Se sienten insultados la administración de Zelensky, empezando por Zelensky, ¿verdad? Se sienten insultados, resulta esto ofensivo para Kiev, sin embargo, Estados Unidos no ha presentado ninguna propuesta específica para el préstamo. Anteriormente, el senador Lindsey Graham dijo que Washington debería proporcionar asistencia a Kiev solo en forma de préstamos, ya que los propios Estados Unidos han acumulado una enorme deuda nacional, ¿sí? Y esta propuesta la hacía directamente el ex-presidente Donald Trump. Hoy, también, en otro artículo publicado, el Papa llamaba una vez más a la paz en Ucrania, ¿sí? Llamaba una vez más a la paz en Ucrania y lo expresaba de esta manera, encomendemos la intersección de San José a la población que sufre en Ucrania, ¿sí? Encomendando a la iglesia y al mundo entero a la intersección de San José, el Papa mencionó por separado a Ucrania y Tierra Santa llamando a orar por las naciones que sufren a causa de la guerra. Nunca olviden que la guerra es siempre una derrota, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para hablar y negociar, dijo el Papa Francisco en su audiencia semanal en el Vaticano, expresaba que, bueno, sufrimos mucho los horrores de la guerra y como ustedes saben, hace ya unos días y aquí también en este canal les traímos esta información pues que expresaba el Papa que Ucrania debería tener el coraje de la bandera blanca en el momento, algo que no gustó mucho a los, bueno, a la administración Zelensky y, bueno, recuerden la respuesta que dio el presidente Zelensky, ¿no? pues hoy el ministro de Defensa de Rusia el señor Zelensky durante una reunión de la Junta Directiva del Ministerio de Defensa expresaba que desde principios de año en el territorio de Rusia se ha formado o se ha formado un cuerpo de ejército con una división de fusileros motorizados una flotilla flovial del Dnieper y una brigada de embarcaciones de esta flotilla además expresaba que hasta finales de 2024 está previsto formar dos ejércitos nada más y nada menos que dos ejércitos interarmas 30 formaciones incluidas nada más y nada menos que 14 divisiones y 16 brigadas nada más y nada menos las pérdidas de las fuerzas también expresado como parte de estas declaraciones que las pérdidas de las fuerzas armadas de Ucrania en dirección de las acciones de los grupos que cubren la frontera estatal de Belgorov y Kursk como saben estas incursiones que hoy también vamos a mencionarles las regiones durante 8 días de hostilidades ascendieron a más de 3.500 en este caso o más bien 3.501 personas de las cuales 790 fueron pérdidas irreparables esto en cuanto a las pérdidas de las tropas ucranianas y se destruyeron 23 tanques nada más y nada menos que 23 tanques 34 vehículos blindados incluidos 11 Blackleaks 5 sistemas de lanzacovete múltiple Vampiros de la República Checa y un helicóptero Mi-8 con respecto a esto de los ataques en la frontera han continuado vamos a hablar hoy de eso y bueno hoy incluso la agencia de noticias ucraniana Unian.net expresaba esto que lo tomaba directamente de la agencia de noticias Bloomberg solo les voy a leer el titular y les hago un análisis los ataques a las regiones fronterizas de Rusia golpean pero el apoyo a Putin no disminuye eso lo expresaba Unian desde un artículo que tomó de Bloomberg y el compromiso de la población con su ídolo no disminuye ¿qué quiere decir esto? bueno básicamente yo creo que estos ataques a la frontera con Rusia que siguieron y lo vamos a ver no solamente la incursión de tropas ucranianas en la frontera con Rusia sino también los ataques a la propia la ciudad de Volgorod las ciudades en Kosinka y otras más no logran el objetivo ucraniano de tratar tal vez de desviar la atención o que el pueblo ruso porque tal vez la idea es que el pueblo ruso presione al presidente Putin y les diga que ya o sea por favor vamos a vamos a parar esta guerra vamos a retirar las tropas o vamos a dejar de controlar el territorio en Ucrania o en Oborrosia o Donbass pero lejos de eso están logrando todo lo contrario a que me refiero pues esto crea un malestar en la población sobre todo de la región de Belgorod que es muy patriota por cierto las personas que viven en Belgorod en la ciudad y la región en general tienen un pasado bueno y una historia muy grande desde la segunda guerra mundial pero y Kursk ni hablar todos recuerdan la batalla de Kursk la batalla de tanques más grande de la historia que se desarrolló en la segunda guerra mundial y tanto en Kursk como Belgorod son muy patriotas y entonces lo que está logrando Ucrania con esto es todo lo contrario que está logrando que cada vez más voluntarios se alisten en el ejército de Rusia que cada vez más personas apoyen al presidente Putin no solamente como presidente sino en las decisiones que va a estar tomando sobre todo relacionadas con la posible y ya cada vez más inminente incursión en el territorio de Kharkov porque les toca crear una bueno una especie de zona sanitaria o zona de seguridad como expresaba el presidente Vladimir Putin hace ya varios días así que bueno mientras continúen estos ataques en las regiones fronterizas pues el apoyo al presidente Putin no va a disminuir al contrario va a aumentar y a su vez va a aumentar el apoyo a cualquier incursión a cualquier decisión que tome Putin en cuanto a ya saben la zona sanitaria o la zona de seguridad y ya casi por último antes de irnos al campo de batalla pues les muestro algo que también había planteado Putin después de las elecciones cuando ganó estas elecciones entre las cosas que planteaba era la activación del ferrocarril o de un ferrocarril que va a conectar esta noticia es de hace ya un par de días pero no se las había podido traer es este ferrocarril que va a conectar Rostov del Don con otras regiones de todo esto que llama Putin que es Novorrosía y que en algún momento también se llama Novorrosía como parte del imperio ruso y bueno es un ferrocarril que conectaría Rostov del Don de territorio ruso con varias ciudades del Donbass como pueden ver Tahanop también por supuesto Mariupol como pueden ver Melitopol Tokmak bueno Melitopol está aquí quise decir Verdiansk Melitopol región de Lugansk Donetsk Zaporizia Kherson y por supuesto Crimea van a unirlos con Crimea y esto de cierta manera posibilita que Rusia no tenga que estar constantemente utilizando el puente de Kerch recuerden que aquí hay un puente que une a Rusia continental Rusia continental con Crimea hay un puente aquí de 19 kilómetros que une las dos regiones pero que bueno ha sido objeto de ataques terroristas durante parte de esta operación militar especial y bueno la idea que se cree este ferrocarril pues de cierta manera libera un poco la presión que se ejerce ahora mismo sobre el puente de Kerch una ruta alternativa que va a unir a todas estas regiones de la Federación Rusa actualmente partes de la Federación Rusa y bien dicho todo esto nos vamos al territorio de Ucrania pero antes de irnos al territorio de Ucrania amigo o amiga que ves Frente Militar y Geopolítico amiga o amigo que estás viendo ahora mismo esta transmisión pues te pido tu apoyo apoyando el canal mediante tu like tu comentario que siempre viene bien de esta manera pues YouTube puede recomendar este canal a muchas más personas y crece de esta manera la familia de Frente Militar y Geopolítico agradezco también de manera muy especial a las personas que han apoyado económicamente y siguen apoyando de manera económica el canal y bueno quiero recordar que en el link del canal o sea en la descripción del canal está el link de Paypal así también en la descripción de este video y la descripción de bueno en la descripción de los comentarios adicionalmente pues para los que quieran ver videos más específicos más explícitos están también en el canal de Telegram con mucha información que les traemos a diario ahí están también el link del canal de Telegram ahora sí nos vamos para el territorio de Ucrania y hoy voy a comenzar con la movilización forzosa que se está realizando en todo el territorio ucraniano pero especialmente en las regiones del oeste pero en el este también sí no solo en el oeste sino también en el este y hoy nos llegaba información realmente videos también un poco tristes de cómo sigue a la fuerza esta movilización forzosa aquí podemos ver también cómo a golpes prácticamente bueno prácticamente no a golpes movilizan no lo voy a acercar mucho porque no no me gusta lo voy a dejar hasta ahí pero a golpes aquí pueden ver un miembro del TCC como a golpes a golpes nada más y nada menos está tratando de llevarse a la fuerza otro ciudadano ucraniano para ya saben no a cualquier lugar donde sea necesario pues ahí están esta es la situación de los hombres en Ucrania lamentablemente hemos seguido divulgando esta información porque no me parece nada justo que sucedan este tipo de cosas y bueno ese tipo de comportamientos bueno los llevas al campo de batalla y posteriormente luego son los primeros que se rinden y quieren entregarse al ejército ruso para decir después que no quieren ser intercambiados como sucedió ayer precisamente con la brigada 59 que se rendió de forma masiva en Georgiefka bien vamos a comenzar en lo que está relacionado con la parte ya activa del frente que ya se extiende incluso hasta la frontera con Belgorov y hoy quería mostrarles varias cosas voy a comenzar aquí justo por esta localidad que se llama Spodaryushino la hemos mencionado la localidad de Spodaryushino desde hace días fue uno de los ejes principales donde estuvieron atacando estas unidades apoyadas por Ucrania también repito hay soldados ucranianos aquí bastantes y hoy veíamos información donde hay mercenarios como les decía hace días yo digo aquí hay soldados unidades donde están ciudadanos de Rusia si los hay no lo voy a negar claro que si hay bielorrusos pero también hay polacos lo he dicho hay por supuesto ucranianos georgianos y ahora les voy a mostrar que también hay rumanos aquí como parte de este video se muestra y esto lo publicaba Primavera Rusa que hay ciudadanos de Rumanía aquí también hay rumanos combatiendo en estas unidades que han entrado son mercenarios evidentemente no son tropas rumanas en sí pero bueno al menos eso es lo que creo pero si hay unidades que tienen aquí personal rumano como parte de estas incursiones que están realizando la llamada Legión de la Libertad el RDK bueno todas estas unidades que están ahí haciendo todos estos trabajos y que están localizadas geolocalizadas en todas estas zonas boscosas que vemos que están bordeando la frontera como pueden ver están muy bien equipados repito yo estoy convencido que esto no lo harían si no estuviera si no tuviera el consentimiento de los países de la OTAN estoy convencido al menos pero también hoy no está aquí no se los voy a traer pero muchos de estos soldados van a ver y está en el canal de Telegram por cierto en el canal de Telegram van a ver muchas de estas unidades así con estas mismas estos mismos brazaletes amarillos que fueron totalmente neutralizados y hay imágenes bien fuertes de ambos lados de la carretera que va a Esporaduchino donde se puede ver bueno la derrota de todas estas unidades y los bueno los cadáveres ahí los pueden ver pero en el canal de Telegram aquí no en nuestro canal de YouTube pero más allá de eso la información que quería mostrarles está relacionada con lo que está pasando en Kosinka o incluso el el gobernador o el jefe de la región de Belgorov el señor Glakov expresaba que se va a prohibir debido a la situación tan tensa que se está viviendo en la frontera de Belgorov con las regiones ucranianas pues expresaba precisamente en un comunicado que se va a ver un poco de la restricción si se va a restringir un poco el tema del más bien no era es un comunicado no expresado tanto por el Ministerio de Defensa de Rusia sino por el señor Glakov que hablaba de que desde el 20 de marzo y así lo expresaba desde el 20 de marzo se iba a limitar la entrada al territorio de Kosinka así lo expresaba el señor Glakov que es en este caso el gobernador de la región de Belgorov sobre todo porque se instalarán controles de carreteras así lo expresaba el gobernador de Belgorov el gobernador de Belgorov el señor Glakov las fuerzas armadas de Ucrania habían estado lanzando ataques en la frontera y que se va a limitar la entrada al territorio de Kosinka en diferentes pueblos que son los más afectados como Kosinka Glotobo Goripodol Grady Bonovo y Novostrovka estos pueblos han sido los más afectados por el bombardeo de las tropas ucranianas sobre territorio ruso y bueno también por las incursiones que han estado realizando estos grupos de bueno ucranianos que tratan de aterrorizar a la población que se encuentra en el territorio de Kosinka sobre todo pues bueno hoy nos llegan muchas informaciones de lo que ha estado sucediendo aquí y mucha geolocalización las tropas rusas en su empeño de expulsar a las tropas ucranianas continuaron atacando con bombas FAP diferentes posiciones ucranianas que se encontraban sobre todo en la frontera fíjense que incluso hay incursiones que se han realizado en esta zona boscosa que tenemos geolocalizada aquí y como pueden ver Rusia ha estado utilizando las bombas FAP detectando cualquier tipo de grupo o unidad por pequeña que sea de sabotaje que intenta o que ha entrado incluso dentro del territorio de la federación de Rusia como pueden ver y los ataca con total intensidad estamos hablando de las bombas FAP tal vez estos mercenarios rumanos nunca habían tenido en su vida este tipo de pánico cuando les caen encima las bombas FAP como estamos viendo aquí adicionalmente también nos llegaban otros videos geolocalizados que se estaban dando en torno a penetraciones de estos grupos pro ucranianos o ucranianos para decirlos correctamente porque para mí la mayoría de estas incursiones las hace propiamente el ejército de Ucrania y que claro hay mercenarios también pero bueno en este afán de avanzar hacia el territorio ruso en Kosinka fundamentalmente pues fueron atacados por el ejército de Rusia y aquí vamos a ver imágenes geolocalizadas como precisamente estos soldados ucranianos unidades ucranianas podríamos llamarle logran incluso al principio esconderse en estas casas que podemos observar que están en la localidad de Kosinka pero que una vez que han sido identificados pues también son atacados directamente por el ejército de Rusia porque bueno es lo que les espera no es otra cosa lo que les espera si intentas atacar de esa manera si intentas ocupar estas casas al sur pues ya estamos en la época de la guerra moderna está siendo observado por drones de reconocimiento que observan tus movimientos y vas a ser atacado por supuesto puede ser atacado con artillería tal vez con tornado tal vez con TOS munición termobárica o tal vez directamente con un tanque que te ha visto y te ha estado atacando como este tanque ruso que ven aquí que se acerca a la posición como pueden ver se acerca a la posición aquí lo pueden ver y luego ataca directamente a estas posiciones ucranianas bueno posiciones ucranianas no posiciones dentro del territorio ruso que han estado cubiertas por unidades ucranianas que han cruzado la frontera también nos llegaba a geolocalización de otro de otro momento donde incluso aquí el tanque o este carro de combate desembarca tropas rusas en esta incursión y donde estas tropas rusas incluso son atacadas posteriormente por bueno granadas y bueno se están dando se están dando combates en ese momento al parecer bueno inicialmente llegaron hasta controlar parte de este territorio y después fueron expulsados por las tropas rusas con la intensidad de los ataques tenemos mucha geolocalización de los ataques que ha estado realizando Rusia no solamente dentro ya del territorio en la frontera con Ucrania estamos hablando de la región de Belgorov Kosinka fundamentalmente sino también sino también en el propio territorio ucraniano y bueno cualquier avance o intento de avance que han estado intentando realizar las tropas ucranianas utilizando vías férreas utilizando las carreteras utilizando las zonas boscosas pues ha tratado de ser totalmente neutralizado por parte del ejército de Rusia porque repito estamos en la era de la guerra moderna y ya no solamente te pueden atacar con artillería sino también con drones FPV y cualquier movimiento está siendo observado por el ejército de Rusia la realidad es que incluso en un comunicado a final del día se decía que a pesar de que la situación era tensa en torno a la frontera entre Belgorov y bueno Sumi Kharkov fundamentalmente estas dos pues Rusia había logrado expulsar a las tropas ucranianas bueno a las unidades ucranianas del territorio ruso pero que eso no quería decir que no van a seguir intentándolo en los próximos días si van a seguir intentándolo hay mucho mucho aquí en juego y van a seguir con medios propagandísticos pero lo cierto es que han recibido una muy fuerte respuesta por parte de Rusia y estoy seguro que ellos pensaron que iba a ser más sencillo de que le iban a tener más sencilla de que Rusia estaba concentrada en el frente de Adivka el frente de Donetsk de manera general el frente en Zaporizia tal vez y tal vez imaginaron que iba a ser un paseo pues Rusia les ha dado una respuesta contundente y bueno hoy incluso nos llegaba información de lo que está pasando un poquito más pegado al campo de batalla más activo en la región de Kharkov pero más cerca de Kupiansk pues hoy Rusia estaba bombardeando en Bolojivka lo cual hace pensar que en los próximos días podría darse la incursión que tanto ha sido mencionada y que de alguna manera va a tener que realizarse para tratar de contrarrestar o contener estas incursiones que se realizan cada día por parte del ejército ucraniano que no es que van a controlar Bergogov que no es que van a controlar Rusia no van a llegar a ningún lugar pero si molesta quieren establecer algo parecido a lo que sucedía en Krynki donde Rusia tenía que llevar y llevar y llevar fuerzas hacia la localidad de Krynki y bueno por supuesto más o menos esta es la idea que pretenden las unidades ucranianas en esta localidad desde aquí bueno no hay nada más interesante que decir en torno a Kupiansk tampoco en torno a Kromalne Berestove que desde hace varios días no tenemos información al respecto pero si tenemos información interesante que mostrarles de lo que está pasando en torno a Terni vamos a ubicarnos en Terni ya en Polivka recuerden que este es el eje Terni ya en Polivka muy importante y nos llegaba mucha información relacionada con este eje hoy después de varios días de combate y de asaltos realizados por el ejército de Rusia han llegado mucha bueno nos ha llegado mucha información de diferentes medios de diferentes fuentes que confirman un avance de Rusia en torno a esta dirección o sea Rusia ahora mismo se menciona que ha llegado a ocupar aproximadamente un área que bordea todo este cinturón forestal que ven aquí lo pueden ver y bueno aparentemente los rusos se han posicionado en esta localidad de esta manera y esto implica que Rusia se encuentra ahora mismo apenas a unos 500 metros de las primeras casas de Terni que están localizadas aquí este es Terni no solamente esta parte sino también esta y bueno hoy incluso la geolocalización era confirmada no solamente por imágenes del ataque realizado por el ejército de Rusia en esta localidad hay imágenes de ataques por parte del ejército de Rusia intentando avanzar como pueden ver aquí con este puño de ataque hacia la localidad de Terni como pueden ver esos blindados que muestran este ataque realizado por el ejército de Rusia pero más allá de ese ataque y más allá de que Rusia pudo ocupar alguna que otra posición hoy diferentes mapas como el mapa este mapa es pro ucraniano hablaba de este avance realizado por parte del ejército ruso también lo mencionaba un mapa pro ruso aquí el mapa de Radov pero sobre todo lo mencionaba el mapa de Suriyak Maps que es bastante neutral y que muestra este tipo de avance y era uno de los que confirmaba que Rusia se encontraba apenas a unos 500 metros de las primeras casas a las afueras de Terni si bien ha pasado por una fase donde Rusia estaba a 1.5 kilómetros ahora está a 500 metros apenas y bueno entrar de frente a Terni tiene sus complicaciones no obstante Rusia puede utilizar vías alternativas para poder de alguna manera avanzar un poco más veamos que pasa en el futuro pero podría utilizar también esta zona forestal el único problema que tiene este cinturón forestal que está aquí es la brigada nacional de guardia del 24 regimiento ucraniano que está bien posicionado y bueno dificultaría de alguna manera cualquier intento ruso de entrar a Terni por más bien al norte así que esperemos que pase en los próximos días si los próximos ataques que realiza Rusia son aprovechando la zona boscosa hacia Terni de manera general o tal vez a campo abierto que es un poquito más complejo por eso hablaba de aprovechar la zona boscosa hasta este frente que es uno de los más fortificados de Ucrania en torno a Terni veamos que pasa en los próximos días pero Rusia ha avanzado en cuanto a Terni lo que hace tambalear el eje Terni Jampolivka desde aquí nos vamos un poco más al sur y nos vamos a mover a lo que está pasando en Vilojorivka no hay mucha información que mostrarles en torno a Vilojorivka en sí pero sí en torno a Zybersk donde Rusia en los últimos días y horas ha estado intensificando el uso de los drones Lancet contra posiciones ucranianas y armamento que están moviendo de un lugar a otro como este sistema MLRS que van a ver que es impactado directamente por el verdadero Game Changer que es en este caso el drone Lancet o la munición merodiadora Lancet que ataca a estos carros de combate ucranianos en este caso es un sistema de lanzamiento múltiple de artillería que ha sido alcanzado por los drones Lancet y resulta que es bastante alejado del frente por eso me llamó la atención no obstante Rusia sigue presionando y atacando armamento ucraniano sobre todo carros de combate que se están moviendo en torno a Zybersk recuerden que Zybersk es fundamental fundamental porque aquí está mientras va cayendo este drone sobre este carro de combate lo importante que les quería decir es que recuerden que Zybersk la importancia de Zybersk es que está a las puertas de quién de Slovyansk miren Slovyansk aquí está Zybersk y bueno importantísimo Slovyansk esta es una ciudad muy muy prorrusa aquí fue donde se desarrolló parte ¿no? de aquel referéndum del año 2014 donde los ciudadanos de Slovyansk votaron a favor de unirse bueno al menos de ser parte independiente de Ucrania parte de la república popular de Donetsk en aquella época y bueno después de ser parte de Rusia por supuesto pero lamentablemente las tropas ucranianas atacaron a la población civil de esta localidad y bueno aún todavía hay mucho sentimiento por ruso en la localidad de Slovyansk no solamente en Slovyansk sino también en Kramatorsk de aquí nos vamos un poco más al sur nos movemos hacia Bakmok no Bakmok sino Artyomov como nos gusta llamarlo a muchos de nosotros y nos ubicamos directamente en Chasivyar donde desde hace días ustedes han podido ver como Rusia ha estado atacando constantemente las posiciones ucranianas que se encuentran en la localidad de Chasivyar y aquí podemos ver como propiamente el ejército de Rusia sigue atacando estas posiciones ya sea con bombas FAP ya sea con munición de artillería ya sea con munición termobárica sobre todo cuando están en zonas foscosas ya sea con Lancet o con drones FPV pero lo cierto es que sí viven en un infierno ahora mismo las tropas ucranianas que se encuentran posicionadas dentro de Chasivyar porque cada uno de los distritos son atacados no importa la lejanía no importa si se encuentran al oeste no importa si se encuentran al este o en el centro de la localidad pues son descubiertos por el ejército de Rusia y son a la vez atacados eso en cuanto a Chasivyar ya pueden ver artillería TOS bueno cuando digo TOS es el TOS con munición termobárica pero también drones Lancet y drones FPV en cada una de las posiciones solo están a la espera por supuesto de una operación terrestre en torno directamente a Chasivyar con respecto a Iván Ifke la verdad es que desde hace días no hemos recibido más información de posteriores avances del ejército ruso sin embargo les debo decir que bueno sin embargo no la realidad es que como les he comentado desde hace varios días los ucranianos están bien posicionados en estas colinas que vemos aquí y desde esas colinas los ucranianos controlan ciertamente la posición controlan los movimientos pueden enviar refuerzos pero no solamente que pueden enviar refuerzos no solamente que pueden enviar refuerzos sino también que está claro que pueden enviar suministros a estas zonas de la localidad de Iván Ifke que por esa razón ven que el mapa no se va actualizando y es que no se actualiza precisamente por eso no hemos tenido primero confirmación de otros avances rusos pero también lo que sí sabemos es que hay tropas ucranianas ocupando las colinas y que bueno Rusia ha estado tratando de expulsarlas pero hasta este momento no ha logrado ese objetivo desde Iván Ifke nos vamos a mover un poco más al sur en torno a Klichivka recuerden que Klichivka es una de las zonas también importantes para Rusia tratar de controlar y avanzar al sur de lo que es la periferia de Bakmun pero bueno tampoco han podido expulsar a las tropas ucranianas de Klichivka si se ve el uso de los drones FPV que continúan atacando a las posiciones ucranianas dentro de Klichivka propiamente que están atrincheradas ahí pero bueno aún repito aún con todo esto aún con todos estos ataques a todas estas posiciones tampoco es confirmado que hayan podido expulsar a las tropas ucranianas que se encuentran todavía dentro de Klichivka desde aquí entonces nos vamos a lo que está sucediendo en el frente de Klichivka hay varias informaciones que decirles en primer lugar vamos a comenzar por repito siempre comenzamos por la primera línea de defensa Berdichy Semenivka Orlivka y Tonen que verdad bueno en torno a Berdichy comenzamos por el norte todavía Ucrania controla esta esta situación o sea esta parte de la localidad al este de Berdichy recuerden que Rusia pudo cortar efectivamente la comunicación que venía desde el sur en torno de Semenivka recuerden Ucrania podía podía en aquel momento enviar suministros y armamento también por supuesto hacia Berdichy utilizando esta carretera al sur pero también esta carretera que viene aproximadamente desde el este pero desde hace días Rusia pudo lograr cortar esta arteria aquí justo en este punto Rusia controla el sur de Berdichy sin embargo la zona norte desde el norte pues Ucrania ha podido continuar enviando estos refuerzos hacia Berdichy y estos suministros todavía se mantiene pero lo más importante de Berdichy no es eso sino que hoy nos llegaba este video que también publicamos en nuestro canal de Telegram de cómo fue destruido este último tanque bueno este es un tanque Abrams que ya estaba destruido estas son imágenes que muestran la destrucción del tanque en sí pero más allá de eso lo más interesante es cómo lucía o cómo luce este tanque por dentro soldados rusos se acercaron a este tanque Abrams el famoso Abrams y observaron cómo lucía este tanque en su interior ahí lo podemos observar cómo luce el tanque en su interior y bueno de estudio para el ejército rusos aunque bueno no hay mucho que estudiar aquí la realidad el tanque Abrams ha demostrado ser un tanque realmente bastante vulnerable en el campo de batalla no hay tampoco que es la gran cosa que decían que el tanque Abrams era el verdadero Game Changer que cuando llegara al campo de batalla iba a pulverizar a los T-72 porque imaginaron que iban a tener combates directos del Abrams con los T-72 con los T-90 y con bueno con la armata no lo va a haber nunca pero pero estamos en la guerra moderna y hay drones FPV hay ATGMs si hay munición también termobárica hay bomba FAP hay de todo hay minas entonces bueno Abrams no estás disparando contra pastores de ovejas no estás disparando en los en los desiertos de Irak estás en un campo donde hay donde es el invierno y donde además de eso tienes un ejército un ejército bien preparado delante bueno y el Abrams ahí está veamos qué pasa después de esto estoy seguro que lo que queda de este Abrams va a ser transportado tal vez hacia el museo de Moscú bueno con respecto a lo que está sucediendo más bien en Orlivka después de que Rusia ha controlado todas estas zonas hoy nos han llegado informaciones que muestran varias cosas en torno a Orlivka en un primer momento nos llegaba información que hablaba de un asalto que se está realizando desde Orlivka hasta Semenivka en realidad aquí está Semenivka recuerden que Semenivka está ubicado entre Verdici y Orlivka y esto forma parte todavía de la primera línea de defensa ucraniana luego de Adivka la realidad es la siguiente con la presión que está ejerciendo Rusia luego de tomar Orlivka desde el sur y bueno la presión que está ejerciendo Rusia en Verdici desde el norte pues esta localidad no le queda mucho en realidad y bueno veamos qué pasa en los próximos días pero hoy nos llegaba información que es localizada de asaltos que estaba realizando Rusia en torno a la localidad de Semenivka partiendo desde Orlivka algo así más o menos como esto que les voy a mostrar un eje de avance ha montado del ejército ruso en dirección ahora les vamos a mostrar diferentes medios que así lo confirman en torno a Semenivka pero desde el sur partiendo de Orlivka aquí está Orlivka y este fue el eje de avance y esto lo mostraban diferentes mapas como el mapa del Estado Mayor General del Sofá diggen.ru también lo mostraban mapas como el de Anatoli Radov aquí este avance o este asalto que había comenzado a realizar Rusia sobre Semenivka y contando con que hay posiciones fortificadas en Semenivka como pueden ver esta posición y esta posición muy fortificada pero no obstante no imposible de penetrar también lo mostraba el mapa del I-6 el corresponsal del I-6 que mostraba este avance por parte de Rusia en torno a Semenivka así que comienza el asalto a Semenivka y bueno varios medios también World Report que bueno nos confirmaban esta situación en torno a la localidad de Semenivka y bueno esto realmente es confirmado adicionalmente comenzaban ya imágenes que hablaban de avances del ejército ruso en torno a esta este campo que podemos ver aquí que trataría de unir pues Orlifka con Berdichy lo cual sería muy importante porque imagínense podrían conectar las tropas rusas que están en Orlifka al sur con las tropas que están al norte en Berdichy pero veamos veamos que es lo que pasa en los próximos días lo cierto es que se comenzó ya el asalto a Semenivka en cuanto a la localidad de Tonenke pues también nos llegaba bastante información bueno primero que todo es confirmado como confirman varios mapas que Rusia controla estas granjas que estaban al sur de Tonenke pero hoy la información mostraba que se estaban dando combates voy a mostrar combates y lo voy a mostrar en una zona gris pero incluso hay otros mapas que planteaban ya que Ucrania había comenzado a retirarse de esta parte al norte de Tonenke que vemos aquí estamos hablando de esta pequeña área donde Rusia ha estado atacando incluso con munición de todo tipo sobre todo munición termobárica en los últimos días pero se estaba hablando de esto que los ucranianos habían comenzado una retirada de esta parte al norte de Tonenke sobre todo por la presión que comenzó a ejercer Rusia desde el sur y a la vez desde el norte es decir tenemos tropas rusas fuertemente estacionadas aquí en Orlivka que ya la controlan y Rusia comenzó a mover tropas desde el norte presionando a las tropas ucranianas que estaban en Tonenke como pueden ver aquí y esto justamente es lo que había ocasionado que las tropas comenzaran las tropas ucranianas comenzaran a retirarse por supuesto repito esto está confirmado por algunos mapas algunas fuentes y bueno supuestamente las tropas ucranianas comenzaron a retirarse yo lo estoy poniendo en una zona gris pero hay mapas incluso que ya reflejan que las tropas ucranianas comenzaron a retirarse y que van más allá y hablan de que hay un control por parte de Rusia incluso más al norte en todo lo que tiene que ver con toda esta región no lo voy a colorear no voy a dibujar el mapa de esa manera no lo voy a actualizar pero si les quería traer información como esta que muestran esta situación donde las tropas ucranianas ya están prácticamente saliendo y quienes se acercan más a esta idea que es lo que yo estoy manifestando o sea hay combates ahora mismo zona gris pero hay otros que plantean que ya incluso Ucrania empezaron a retirarse como estos mapas que vemos aquí que hablan de una retirada ucraniana de Tonenka así que veamos que pasa en los próximos días porque bueno no es tan sencillo como esto tenemos que tener más información al respecto eso en cuanto a la primera línea defensiva en torno a Divka de aquí nos movemos un poquito más al sur vamos a hablarles un poquito de lo que está pasando en torno a Krasnojorivka bueno en Krasnojorivka la información que tenemos no hay más avances por parte del ejército ruso los ucranianos están bien posicionados aquí pero Rusia lo que ha estado intentando es atacar a las tropas ucranianas con bueno diferentes medios en este caso aquí vemos como hay una posición antitanque que está siendo atacada por el ejército ruso esto es una posición antitanque desde aquí disparaban con ATGM o bueno con munición antitanque y bueno como Rusia pudo descubrir la posición y atacar directamente esa posición donde están ubicadas las tropas bueno el ejército ucraniano que ataca a los tanques rusos o a los carros de combate rusos que intentan entrar en la localidad de Krasnojorivka fue descubierto y a la vez neutralizado eso en torno a Krasnojorivka en torno a Georgivka luego de la retirada o de la de la rendición masiva de los soldados de Ucrania de la 59 brigada mecanizada Rusia pudo mejorar sus posiciones y desde aquí Rusia ha comenzado a atacar en mayor intensidad a la ciudad de Maximiliano Maximiliano con las bombas FAP desde los aviones SU-34 y con mejor control de fuego presionando a las tropas ucranianas que se encuentran en esta localidad al oeste de Georgivka recuerden que ayer aquí hubo una rendición masiva de soldados ucranianos que prefirieron entregarse al ejército ruso que seguir combatiendo del lado de Ucrania pero además pidieron no ser intercambiados al sur de Georgivka se están dando bueno Rusia está atacando posiciones ucranianas que conectan con la carretera H-15 y que expulsar un poco más a las tropas ucranianas que se encuentran aquí podrían conectar a las tropas rusas que se encuentran al sur en la localidad de nada más y nada menos que Poveda que fue capturada hace ya bastante tiempo pero repito esto está ahora mismo podríamos llamarlo está dentro de una zona gris actualmente esto es una zona gris pero que en el futuro podría conectar Georgivka con Poveda Georgivka con Poveda en torno a Novomijailivka se han dado movimientos desde el norte hoy incluso el mapa de Suriyah Maps y otros mapas hablaban de que bueno habían ataques por parte del ejército ruso intentantos de avances por parte del ejército ruso en esta localidad pero lo mostraban desde la carretera la propia carretera 00531 lo cual hace pensar y confirmar algo que estaban planteando algunos mapas rusos donde expresaban que había existido un avance por parte de Rusia en torno a esta parte del norte que tenemos aquí y bueno de todas maneras esto lo tenemos con diferentes medios veamos con otros medios a partir de mañana que es lo que sucede aquí pero Suriyah Maps confirmaba esta situación como pueden ver aquí en torno al norte ejerciendo más presión sobre Novo Mihail Livka y también lo expresaban otros mapas como el mapa de Radov que aquí lo podemos observar lo he dibujado de esta manera hoy bueno veamos mañana si lo podemos actualizar si es la realidad de la situación en torno a Novo Mihail Livka es decir que se siguen dando avances por parte del ejército ruso no tenemos actualización en torno a Buledar tampoco hay más información digamos actualizada en torno a Priukne o Kuliapole más allá de los combates que se dan diariamente y bueno en torno a lo que sucede en Robotine directamente en Robotine pues la información que nos llegaba bueno es ya confirmado que Rusia está controlando el centro y el sur de Robotine pero más allá de eso la información que les traemos es como fue destruido otro tanque Leopard otro más otro más otro tanque Leopard han sido muy golpeados los tanques Leopard aquí y aquí vemos como Rusia geolocaliza otro tanque Leopard que fue destruido otro tanque occidental que fue destruido no hay más avances en torno a Verbode después de las geolocalizaciones que habíamos mostrado días anteriores y bueno de aquí nos vamos a mover un poquito al oeste de Ucrania si nos vamos a mover hacia lo que tiene que ver con el territorio ucraniano pero más al oeste al oeste de toda la geografía ucraniana y les muestro que los polacos los polacos el pueblo polaco si a pesar de que el presidente Duda se llama así no es su apellido Andrés Duda y el ministro Donald Tosk y todos hablan de que si hay que seguir apoyando el poder ucraniano pues los polacos piensan de manera diferente y siguen bloqueando una y otra vez las carreteras si bloquean y otra vez los accesos de Polonia con Ucrania porque saben que no quieren que pasen estos cereales estos granos ucranianos por el territorio de Polonia además de esto además de esta situación pues hoy podíamos mostrarle que justo hoy comenzaron unas protestas masivas de los agricultores polacos que declararon una protesta precisamente por el suministro de cereales ucranianos a la Unión Europea ya han bloqueado las entradas de las principales ciudades incluidas Varsovia Poznan y otras más y más de 70.000 personas fíjense que no son pocas más de 70.000 personas un número bastante grande de personas participan en estas protestas y bueno los agricultores se están oponiendo al pacto verde así le llaman al pacto verde de la Unión Europea a las importaciones de productos de Ucrania las restricciones a la ganadería en Polonia y a la situación dramática de la agricultura así que bueno el pueblo polaco especialmente los agricultores polacos mostrando su descontento con estas políticas de bueno siempre el apoyo infinito a Ucrania porque también estoy seguro que los agricultores polacos y el pueblo polaco de manera general está cansado también de que siga este apoyo infinito a Ucrania no solamente con digamos dándole estas posibilidades de que el gran ucraniano se comercia en territorio de la Unión Europea que vale más mucho más económico y por supuesto es una competencia totalmente desleal para los agricultores ucranianos así también bueno saben que Polonia es uno de los países que más ha recibido refugiados ucranianos desde el inicio de la guerra desde el inicio de la confrontación y llega un momento también que el pueblo polaco se cansa hay que decirlo así a pesar de que el presidente polaco y los dirigentes en Polonia quieren hacer ver esta situación de otra manera y a pesar de que Polonia como bueno el gobierno de Polonia es uno de los que más ha impulsado y apoyado a Ucrania en toda esta bueno en todo el suministro de armas que pasan precisamente por todo el territorio polaco bien dicho todo esto es tiempo de terminar ya es suficiente por hoy y les doy las gracias a todos por observar por ver la transmisión de hoy el stream y una vez más gracias por su apoyo a Frente Militar y Geopolítico me despido nos vemos en un próximo video que Dios los bendiga hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!